Hola que tal, quisiera primeramente hacerles algunas aclaraciones respecto a los videos, a los últimos videos que he subido, que pues me da mucha pena ver algunos videos que no tienen la calidad que yo pensé que tendrían y pues los subí de todas maneras dado a la presión que sentía por las solicitudes que me hacían llegar y yo quería de alguna manera dar una respuesta rápida, pero bueno, ahora ya haciendo recuento, revisando los videos, dándome un tiempo para verificar los datos de las cosas o la situación de cómo estaba la cámara, pues bueno, vuelvo a los principios con la cámara que tenía, aún con sus fallas, pues bueno, ahí voy a seguirles grabando los videos y pues en esta ocasión lo que yo quiero es que ustedes sepan que de los videos de los gorros, yo ya los tengo considerados cómo fue que realicé lo que son los incrementos para que ustedes supieran dónde realizar los incrementos en cada una de las vueltas. Bueno, yo considero que cuando ustedes hacen un tejido circular, es importante que sepan cómo deben hacer los incrementos. Muchas de las veces, bueno, lo más fácil es ir incrementando en cada vuelta, pero a veces llevamos ya incrementos de más y conforme más vamos tejiendo, vamos encontrándonos que nos está saliendo volando nuestro proyecto. Entonces, para evitar esto, fue por eso que yo hice los videos anteriores, donde no se ve concluido ningún proyecto, porque realmente el objetivo es que sepan o tengan una idea de cómo ir incrementando los puntos en cada una de las vueltas. Entonces, lo que ahora voy a hacer, les voy a presentar algunos videos de cómo hacer gorros, que es lo que más me han solicitado ahora, que el frío ya está aquí. Entonces, voy a hacer algunos videos que sean más específicos, donde empiezo yo con lo que es cada uno de los gorros, para que ustedes ya sepan cómo continuar y cómo terminar el gorro. Y también les voy a especificar cómo ustedes pueden saber hasta dónde crecer lo que es el círculo y luego ya seguir estricto parejo. Yo espero que mis videos les sean de gran utilidad. Mis intenciones, pues que la gente le haya más gusto al ganchillo. Yo sé que es algo laborioso, pero bueno, cuando nos gusta hacer proyectos y utilizar nuestras manos, que gracias a Dios tenemos, pues bueno, es básicamente lo que les tenía que informar. Y pues mi nuevo look, que pues ya cambié, ya no soy la güera, ahora soy la morena. Entonces, pues algo diferente, empecemos con cambios también. Y pues aquí nos seguiremos viendo. Yo soy la misma que hace los videos de R&N, ¿no? Y pues espero que sigan divirtiéndose con mis videos, pues básicamente aprendiendo algo nuevo y aplicándolo a su vida diaria. Y pues corran algo. Estén muy bien. ¡Hasta la próxima!